10 a la Ale, obvio. Así nomás. Qué frío, Montaño. No, pero escúchame. Te voy a acusar a tú por Lola. ¡La Polola! ¡La Polola! ¡La Polola! Yo pololeo con una amiga mía, lo voy a acusar, que no está poniendo puro. ¡Ve a Lola y Valle! ¿A quién ha dicho que no viene por Lola? Sí, sí, pololeo, pololeo con una mujer. Mira cómo se sabe. ¿Por qué me hace por el río? No, no pololeo. ¿Cómo que no? ¿La está alegando? Sí, qué madvo la maca. Qué sé. Que obtuvo la maca Murazo. Era la misma colorla que tuvo antes de entrar al reality. Era la mismo forma que tuvo antes de entrar al reality delouciente do bien. Después terminó con ella. Se fue con la Andrea de la casa que tenía de grande pichuja productiva. CON LA MACA MURAZO. NO LO PASÓ. AHORA VOLVÉ CON LA MACA MURAZO. LA BINDA MURAZO QUE TENÍA ANTES. SIEMPRE LO HECIEDAN AÍ. OJALÁ QUE MACA MURAZO LE ENSEÑA A RECONOCERLA PÚBLICAMENTE. CALUMNIA, GONZALO. QUÉ ESO 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 Y NOright. COMO ESTÁBE PREPARADO. NO. EL SERIO, ¿NUNC mountain kraus16OES Marchegiani NO LO PidanE, EN SERIO, LE HAS coordonado VARIAS VECES SI ESTAMOS LIANDO Y ÉL HA COQUETEADO CON LAS MUJERES Perdónenme, abuela, yo creo que acá, yo creo que el tema importante acá es que Adriana está tratando de desviar la atención para que no la critiquen. Tienes razón, inteligente eres. Es verdad, a veces pienso, abuela, tengo dos neuronas, una en cada lado del mercado, pero bueno. Yo creo que hasta Malú podría enseñarle a cantar a Adriana Rianto, realmente...